Con esta semana movidita teníamos ganas de viajar a través del ETER a esa huerta preciosa que está en Golondrina, Salsiesa, por eso como cada jueves está Fernando Piel, ingeniero agrónomo a cargo, en el teléfono para contarnos un poco más de todo, de todo esto que tiene que ver con la tierra que nos convoca. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, contentos de escucharte, de tomar conciencia, semana a semana intentamos hacer esto respecto a distintos temas y hoy, según la propuesta de Fernando, era justamente continuar con el agua, algo de vital importancia para todo, básicamente. Sí, bueno, habíamos dicho de ver las formas de ahorrar agua, que ahora, bueno, nosotros estamos en Golondrina, pero como decíamos, hay tantos sectores, tanto calor, ¿no? Como pocas veces, no sé, en tantos años que llevo acá, ¿no? Es tan sostenido, tanto tiempo, llama la atención. Claro, no era solamente las máximas de 35, 38 grados, sino hace dos semanas que el promedio ronda los 30 y no afloja de ahí. ¿Vos no te acordás otra época así? No recuerdo, estaba atrás, sí, acá un incendio ese del 80 y cuando llegamos, 85, 86, me acuerdo que esa vez que se quemó todo también, pero así, tanto calor, ¿no? Como... Bueno, entonces, y como siempre, el tema del agua, ¿viste? Es un tema tremendamente importante. ¿Qué podemos hacer? También, bueno, los que tenemos huertas, los que tienen jardín también y flores y también cuidarla. O sea, hablámoslo otra vez de, bueno, del momento, ¿no? Del momento mejor para regar. Sí, de los tanques también hablamos. Sí, de un reservorio. Pero bueno, por ejemplo, ahora habíamos dicho del momento siempre es a la tarde, que es mejor, las opciones, bueno, había dicho también Yamila, bueno, a la mañana temprano o a la tarde. De las dos, siempre la mejor es a la tarde, ¿no? Sí. Porque a la mañana te enfrentás con la evaporación del día, entonces a la tarde entra todo el agua, las plantas absorben, tienen tiempo para absorber y no para transpirar. Transpiran las plantas, entonces por eso se caen, ¿no? En muchas casas hasta, ves en el invernáculo que, por ejemplo, los zapallos que están de hoja muy ancha con este calor, estaban ahí todos caídos. Y se cae todo. Claro. Entonces, bueno, tenemos que tratar de hidratar bien. También, lo ideal también es cuidar el agua, usar, lo ideal sería regar, la más eficiente de todos es cuando regás con la mano, porque bueno, regás solamente en el lugar, no regás los caminos, en el caso una huerta, ¿no? En un jardín, bueno, es mejor una aspersión. Y también, bueno, en la huerta también es bueno el goteo, también es muy eficiente, ¿no? Porque está, si se maneja bien y si no se pasa, si pones, solamente cae agua donde tiene que, donde está el cultivo. Claro, es muy complicado. Pero en un caso más general, sí. ¿Es muy complicado instalar el goteo en la huerta? Bueno, tiene sus temas, pero bueno, no. Vale la pena. Hay empresas que te lo hacen, te hacen un diseño del predio, bueno, es importante el pozo, la toma, el filtro, los largos de las mangueras, hay todo un cálculo para eso. Pero bueno, eso es para los que tienen ya una huerta más grande. O para los que tienen también, podés tener algún, en un jardín o demás, unas plantas peremnes. Nosotros tenemos las plantas peremnes con goteo, o sea, las frambuesas, los cassis, los corintos, los manzanas, tratamos de tener algunos con goteo y si no, bueno, con aspersión. Pero también es muy importante que no quede el suelo desnudo, ¿no? En lugares en la huerta o también en los jardines, espacios, que está el suelo pelado, comiéndose los 35 grados, que bueno, que hay una evaporación muy grande también, estamos perdiendo agua y bueno, y estamos matando la vida del suelo, ¿no? Porque en un gramo de suelo, en un puñado de suelo, hay más microorganismos que habitantes en el planeta. Más de 6.000 millones de microorganismos viven en donde vos levantás, por ejemplo, un puñadito de compost con la mano. Entonces todo eso se muere y tiene que volver, y eso es la vida del suelo, eso es la salud del suelo que después se va a traducir en una buena cosecha y demás. Entonces es re importante, por un lado estás perdiendo, se está evaporando y por otro lado estás matando la vida del suelo. Entonces es muy importante tapar con lo que tengas, puede ser paja, puede ser el resto de los pastos, pueden ser acículas de pino, taparlo con las hojas de pino también, que no esté cuando haces un trasplante o mismo en el jardín, cuando sacaste una planta o reponés, es muy importante que no quede el suelo nunca desnudo. Bien. Y después también, por ejemplo, usar el, lo que a mí me pone loco es cuando veo que dejan la manguera, la manguera suelta, tirando agua. Sí, que hace un charco fatal y desperdicia. Sí, charco fatal y hace un, eso es lo peor, lo peor, porque además estás gritando, además de hacer mal las cosas, más el riego, no, tiro la manguera en el jardín, la voy corriendo, la tiro, se va por el camino, se va por la vereda. Cuando el otro, el vecino, a diez cuadras allá, más arriba no tiene agua. Además, eso como hay que tomar mucha conciencia y ser muy solidarios en ese sentido. Y además estás sacándole presión a la red. O sea, imagínate que vos pones un aspersor y ahí hay presión, y entonces no estás, el que sigue, sigue teniendo presión. Aunque vos estás sacando agua, la presión continúa, porque no estás abriendo el chorro que salga toda la presión. No sé si se entiende. Claro, sí, 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 se entiende. Es re importante. Entonces, por ejemplo, también, o a los que tienen poca presión, que no podés poner a veces un aspersor, el zapito, el clásico zapito de toda la vida, es súper útil. Es súper útil, le pones un zapito, lo vas corriendo al lugar, mantiene la presión, el agua cae parejita. Tal cual. Es una lluvia, imita la naturaleza y no sacás presión de la red. Yo, por ejemplo, si hay poco, le podés hacer como un tándem de zapitos. Tengo una manguera que tengo conectado tres zapitos, uno a una distancia de un metro. O vos lo podés diseñar para un canterito, entonces ponés los tres zapitos juntos, en vez de estar poniendo el chorro o que haga un surco, que también es lo peor que puede haber para el suelo, cuando se rega por surco o tiran la manguera y va haciendo la zanja. Bueno, eso es lo peor realmente, que tratar de evitar eso a cualquier precio. Es malo desde todo punto de vista. Perfecto. La continuidad, digamos, de zapitos parece una solución fantástica, sobre todo para terrenos más extensos, no estar ahí también parada, regando y demás, te soluciona. Y como decís vos, me parece algo súper importante que venimos hablando también bastante acá, que imita a la lluvia. Entonces, al suelo eso es el menor de los impactos. Sí, porque va cayendo, como decía la otra vez José, la lluvia, y sobre todo acá, cae despacio, salvo que tengas una torrencial, pero la lluvia cae despacio, entonces va infiltrando de a poco, y eso es lo ideal. Y tratar de, bueno, de chequear y ver si penetró bien también. Con estos calores muchas veces puede pasar que estás regando y el agua no penetra, porque hay tanta evaporación que se la lleva toda, ¿viste? Ah, y esto pasa solo... Entonces hay que mirar y no perder humedad, claro. Ver que está todo el perfil del suelo húmedo, tratar de mantener esa humedad. Porque a veces, bueno, no, riego esto, riego otro día, y pasaron dos, tres días, y parece que está húmedo y es la parte de arriba. Claro, sino la superficie. Claro, mirar abajo, ver qué está pasando. Y sobre todo eso, también no perder humedad, porque después es mucho más agua que hay que usar para volver a hidratar todo el suelo y que lo puedan tomar las plantas. Las plantas las toman cuando, diríamos ya, se llama como capacidad de campo, cuando ya hay una humedad en el suelo, entonces ahí lo pueden tomar bien, bien las plantas. Bien. Fernando, antes de seguir, dijiste de la evaporación, es la misma que mencionaba justamente a la mañana, ¿cuándo hay mayor evaporación que tengamos que evitarla, digamos? Y no, no, si vos regás a la mañana, es decir, bueno, hay poca evaporación, pero tengo que enfrentar todo el día. Claro. Los 30 grados. Entonces la planta cuando empieza a tomar, ya de repente a la una hay un sol terrible, entonces ya empieza a transpirar mucho, entonces ya no puede tomar tanto, y hay mucha evaporación de lo que vos tiraste, o sea, lo que vos tiraste de agua se evapora. En cambio, si vos regás a la tarde, la planta está tomando agua toda la noche, tranquila, reposada, sin transpirar, y además sin evaporarse lo que está estirando, ¿entendés? Queda todo y penetra bien en el perfil también. Espectacular, bien clarísimo. Puede tener tiempo de entrada. La otra es como que la estás apurando y, bueno, imaginate hoy con 35 grados ayer, no tiene tiempo de bajar, se la lleva todo el sol, diría. Bien, 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 sí, claro. Es como, por eso es tan importante, inclusive si no llegaste a la tarde, bueno, nosotros estamos regando a veces por ahí ya entrada la noche, bueno, seguimos, dejamos los aspersores, entramos por ahí, miramos o corremos del lugar, pero es preferible que dejes, llegaste tarde del lago y viste de regar, bueno, ponés los zapitos, tratá de correrlos, salí un ratito, mirá con la linterna, dónde va, y ahí está entrando todo el agua. Además, normalmente en ese momento hay más presión de agua también. Claro. ¿No? Que durante el día acaba, acá lo ves. Maximizando recursos. A la mañana, bongo, tengo buena presión y llegan las 12 y está todo el mundo abriendo las canillas, abriendo todo. Sí. Y, bueno, esperemos que no para regar, pero bueno, lo que hablamos la otra vez, la cantidad de agua que se usa en un baño, ¿no? Sí. Y, bueno, hay otra cosa que es importante también que son las medias sombras. Es otra forma de evitar la evaporación. Nosotros tenemos, se compran esas mallas medias sombras, que viste, las ves por todos lados. Sí. Lo ves que las ponen en los cercos, en los techos, pero bueno, se usan para evitar la evaporación en los cultivos, para frenar la temperatura. Por ejemplo, en todas las lechugas, las acelgas, la rúcula, el cilantro. Bueno, todas les sufren mucho el calor. Entonces, lo que nosotros hacemos es ponerles en los canteros, ya están, por eso siempre digo, hagan todos los canteros iguales, porque entonces vas cambiando las medias sombras, los túneles, los vas cambiando de lugar. Y, además, te la van a agradecer las plantas, vas a ver que lo mojas un poquito al mediodía, le pones la media sombra y la lechuga te dice, gracias, porque estaba que no daba más, ¿no? Claro, sí. Y la acelga a mí me ha pasado también, que se caía, se caía, no sabía qué pasaba, le puse la media sombra y, bueno, es como que empezó a tirar para arriba. Claro. Y, además, frenás la evaporación, es mucho menos río que tenés que hacer en ese momento. Podríamos dejar con estos calores tranquilamente una media sombra en un cantero y también pueden hacerlo en canteros de flores, ¿no?, para evitar también regar tanto y que las flores estén también mejor, porque son calores muy fuertes los que estamos atravesando. La verdad que sí. Y, bueno, te referías a las hojas verdes en general, por ejemplo, si tenemos que implementar la primera media sombra o empezar por algún lugar, ¿es recomendable con ese tipo de plantas, por ejemplo? Sí, te lo van a agradecer, espinacas, acelgas, remolachas, inclusive la papa también. A veces la papa no es tampoco de clima tan cálido. Claro. La lechuga ni hablar, la rúcula ni hablar. Y hay un sistema que es muy práctico, es que hay varillitas de madera, que son varillitas de media pulgada, se le pone un clavito, esto lo pueden ver en el video, se le ponen 6, 7 varillitas por bancal, se ponen en forma oblicua, es muy difícil explicarlo, por eso está todo en el video, hay un video del CIESA que explica luego del trasplante también, cómo hacer el trasplante, y se le ponen estas varillitas con unos clavitos en la punta y ahí ponen las medias sombras y es una huevada, como dicen los chilenos, y los solucionas en un ratito. Si no también tenés que usar, podés usar un arco, los túneles de hierro, que también en los videos se muestra cómo hacerlo, y con eso las plantas te lo van a agradecer, van a producir mucho más, vas a tener las lechugas más lindas y vas a estar consumiendo mucho menos agua. Bárbaro, qué importante, distintas maneras, por los distintos recursos que tengamos a mano, entonces para optimizar el agua tan bendita que es. ¿Algo más, Fernando, antes de despedirnos? No, no, después quedan las de siempre, si querés, otro día las comentamos, es tratar de ser más conscientes también cuando usamos el agua, de lavar los platos, hablamos del baño seco, de cómo se ahorra agua con el baño seco, en la ducha, o sea, bueno, realmente estamos acostumbrados a usar el agua, se puede ahorrar un montón, lavar los platos, cerrar la canilla, enjuagar los platos y después sistemas de poner dos o tres tipo palanganas y se va enjuagando los platos sin necesidad de estar todo el tiempo con la canilla prendida al mango, y vos vas bien y el vecino de enfrente sufriendo. Sí, no, totalmente, hay muchas cosas por las cuales tomar conciencia, yo creo que de a poco hoy fue un montón de información más al aire libre, esto sobre la huerta, pero bueno, siempre poniendo enfoco en el agua, y la semana que viene sí podemos retomar obviamente con muchos más consejos, ¿te parece? Sí, 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 hay mucho más, y bueno, prácticas las hogareñas. Así que bueno, a cuidar el agua, y bueno, y después charlaremos también un poco de lo que podemos hacer ahora, ya en la época para poder tener producción para el invierno, que podemos sembrar ahora. Espectacular. Uy, qué ganas, qué ansias. Bueno, buenísimo. Fernando, muchísimas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Un placer. Hablábamos con Fernando Pía desde el CIESA, en Golondrinas, sobre distintas medidas que tenemos que tomar para cuidar el agua, pensando en nuestros vecinos, pensando en el planeta, en fin, tomando conciencia, y por supuesto, haciendo crecer a todas nuestras plantas también, ¿no? Encuentran toda la información del CIESA, tanto en su página de Facebook, como también para ampliar y saber de los cursos virtuales que da Fernando. También en la página de YouTube, allí está como proyecto CIESA, ponen en el buscador, y le salen todos los videos para saber siempre un poquito más.